Alpujarra Magna, con X-Bike, NERCA, Sergio y el amigo Ismael, esperando el hotel Altardón de Alberto, aquí estamos, dentro de un rato 130 en bicicleta, por la Sierra de Alpujarra, la salida aquí, en Lanjaraón, ya ha aparecido, ahí está el señor Alberto, ya por fin ha aparecido, vamos hacia la zona de salida. Vamos a echar el control de firma, gracias, 806. Aquí. Toma, rotulador, rotulador Sergio. Hemos echado la firma. No sé cuál soy yo. Mírame delante de mí. Está. 5'19". No se sabe ni el dorsal. Ahí está. Bueno, ya hemos echado el garabate y vamos a ponernos la cola. Bueno, Alejandro, aquí está el corredor utureño del equipo Electro IperEuropa. Buenos días, Alejandro. Te veo raro aquí, en una cicloturista. ¿Cómo ha sido esto? Pues nada, he contratado con una ciclotura, ha pasado el año de la bicicleta. Bueno, ¿qué era la temporada? Bueno, ¿qué era la temporada? Ahí vamos. Vamos a buscar un huequecito para salir. Aquí, con los señores del X-Bike. Están concentrados viendo los tiempos. Creo. ¿No? No, no, perdóname. No, no, no ha sido queriendo. Yo pensaba que estaba mejor. No, yo escuché que me he parado varias veces. Bueno, ha salido la máquina y aquí vamos. Ahora mismo aquí metido en la parte final, tranquilo, y por eso vamos casi en pie. Pie en suelo y el otro en la bici. Que Dios me ha dado una suerte, que lo disfrutéis, que es lo importante. Exacto. Según se lo tome uno, ¿eh? Hay que tomar cero con mucho, señor Javier. Porque también hay que disfrutar, muy bien, el que cumplimos. Y estoy completamente seguro que luego llegaréis felices sin comerse, ¿eh? Señor Cruz. La afición que acompaña al crack del X-Bike, Alberto Nerváez Vigo. Bueno, vamos a la rotonda y ahora a bajar para salir de Lanjarón. Mira, chafla ahí, ¿no? No como lo de nuestra zona que es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Están ahí? Vamos a la B. Al ver el Sergio ya con los de cabeza para disputar a la general. Estamos haciendo 8. Vamos, saliendo de Lanjarón. Día... Por ahora fresquito, pero le está despejado. Cuando el sol se ponga arriba, creo que hoy pasaremos calor. Las caras no se te quedan, pero... ...lo corramos, ¿no? Si, si, igual, lo corramos. Si, si, igual, lo corramos... Si, si, igual, lo corramos... ... Ahora tienes otro nuevo. Orjival. Pelotón todavía muy compactado. Son muchos ciclistas. Tramo muy controlado en velocidad por la cabeza y, aparte, pues eso. Recién salido, entonces todo el mundo va juntito. ¿Cómo te voy a seguir? En el 90, el Manolo Muro nos dijo, eso es como subir a Castillejo en el kilómetro 90. Bueno, desvío de Orjival hacia las Alpujar, hacia los diferentes pueblos de la Alpujar. En el 90, el 90, el 90. ¿Qué pasa? Pero... ¡Ah! Venga, vamos. No, no. No, no. ¿Fürs el fin de otra hora? P설os en el 90. ¿Detiene hidru Gadot? El barco. ¡1, 2, 2! ¡1, 3, 3! Una cosa, que he preparado. No quiero que me esperen. He's down on the last time we did a graph, in about 15 seconds, I feel like he's doing a lot. Puente y Río, chicos. Metálico. Scriptura que hay por tejer arco, metálica. El grupo se ha roto y estirado, se van creando grupetillas y ya cada uno pone su ritmo y encaja donde mejor viene. Dos para Soportúja. A todos estos que nos entramos a Soportúja, lo pasamos por aquí. Son de buena cara. Sí, siempre. Cruce para Soportúja. Es que en Doñana yo la bici, en esa bici es la idonea, mami. Ahí hay drastic. Bueno, te digo. Ahí. Ahí te va a salir de media a 35,5. Si es que yo está mirando el camino seguro de la organización 33. ¿Ves? A ver. 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 Mucho profundo. Crezado el barranco o Río Poca%yra, por el puente. Se nos lleva por esta ruta. Guapísima. Muy bonita. y de momento como ha salido el suelo no pega. Temperatura buena, buena buena. Llegando a Pampaneita. Vamos a echar esa S de ahí abajo, no se ve ahora, por ahí vienen más ciclistas, al igual que por delante hay muchos y ya a mucha distancia. Mirá, una carretera de montaña, si está, lo bonito que te ofrece es, pues disfrutar luego de la panorámica de los pueblos. Esto es Pampaneira, visto desde arriba. Punto de Llega del Cruce, que desvía para Trevele o Capileira. Un punto de Llega del Cruce, que desvía para Trevele o Capileira. En el Cruce de Capileira, Trevele 20, por ahí a la izquierda, subíamos a Capileira. Y por aquí, camino de Trevele. Todavía, ¿no? Mira, por ahí abajo venimos. Aquí ya me ha pegado el sol, mi carita. Aquí, en la TAA, en la TAA, ahí está, ellos dos, dale que te pego. Aquí está mi madre y yo. En el pueblo de Portus. Alberto se ha quedado un poquito más atrás. Y aquí vamos dando pedales. También ya algo de bajada llegando a Trevele, menos mal. Que le ha pegado un gran vuestro. Que se vea en la TAA, siempre estos. Tensiéndose el reto que se vea enAc Police color. Y ahora hay gente de nuevo en Capilín. El que viene acá, no hay gente. Tensiéndose, no hay que vergrada. Todo, todo, todo. Un gran para de transporte, no hay que vergrada como se vea en el TAA. Tensiéndose, no hay un gran para de经as. Tensiéndose, no hay Un gran para de Murilar, pero que se vea en la TAA. Tensiéndose. Guita, no hay que vergrada, no hay de borrachi, no hay que vergrada que hay un gran para de barro. Entrada de Trevele, vamos a ver el apito de viento, que aquí y pararemos un poco. Así que vamos a parar y a repostar agua y a cargar. Bueno, nos hemos puesto a comer amor y ha llegado el compañero Alberto. Y me ha dejado y yo me he puesto a comer amor. Hay que aprovechar que el apito de viento no tenía mortal y lo que tenía el amor. Más en que hay que aprovecharlo, saliendo de Trevele. Antio, vamos por aquel lado de la carretera. Y ahora vamos por este. Por el contrario, vamos. Cortichuelo Castaraz. ¡Gracias! Bueno, supongo que irá la ambulancia a posicionarse en un tránsito, en un grupo de interreños. Por arriba tenemos los pérchules. Viento de cara. Y el tráfico ya abierto. Por lo cual hay que semar las precauciones. Camino de Torbiscón. Creo que este es el horario. 608 kilómetros para Torbiscón. Antes de subir a Puyo. Es el horario de Torbiscón. 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 Estamos en la subida de Torbiscón este. Mi madre mía. Vaya paredes. Vaya paredes. Vaya paredes. Así que hay que ir con mucha paciencia. No se guarda nada. Pero hay que echarle mucha paciencia sin desesperarse. Así que vamos a ello. Este pequeño descanso viene de lujo. Nos queda todavía un trozo bueno de subida. Pero bueno. Espero que a ver. Dos kilómetros. Dos kilómetros y llegamos al puerto. La verdad es que hemos subido unas paredes brutales. Vamos. Pensando que si se prolongaba. Había que darse la vuelta de atrás. O cargar la vidria espalda. Como han hecho mucho eh. Ojito eh. Que esto es duro. Parece que vamos a acabar ya el puerto. Mi nobe. Uf. Vaya. Vaya regalito. Uf. Pero bueno. Vemos superar el puerto. Así que. Vaya. Ya. Comienza la bajada. Y. Camino de Orjiva. ahora sí, alto de la contraviesa ahora sí, así que vamos ya queda bien ¿Dónde está el hábitat de vento? ¿Dónde está el hábitat de vento? No, vigor y comida ¿Dónde está el hábitat de vento? El último Vamos a comer una milla Comeremos Esa carretera de ahí abajo Es eso a las que tenemos que hacer 30 veces ahí tenemos esa S ahí Para trabajar y buscar el pueblo de Orfe El cabrón de Ebu la voy a tirar Digo, qué extraño No es su forma de ser Venga, ya queda poco ¿Cómo vas? ¿A quién me encuentro? ¿A quién me encuentro? El amigo Ebu ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas a mí? ¿Yo? Para llegar allá Con ganas de llegar allá ¿No? El último puerto No, he ido tranquilito No, he ido tranquilito Pero estoy cansado Tío Es que tiene tela esto, ¿no? Sí Puerta de montaña Ya estamos Alto picardía Ahí viene el amigo Ebu detrás Y nos quedan Cuenta y medio para meta Para Lanjaro Así que Vamos A por ese premio De finisher De la Magna Bueno Entrada De Lanjaro Dos kilómetros Dos Dos kilómetros Dos kilómetros Un milo Dos kilómetros Dos kilómetros Dos kilómetros Dos kilómetros Así que Ya vamos Ya vamos Ya vamos A llegar Y vamos a aliviar Nuestro trasero Después de una poquita hora Nuestro delantero También Lo vamos a aliviar después De esta sentada De varias horas Y meta Y meta Y meta Y meta Después de una poca de horas Después de una poca de horas Ahora pasaremos pronto Seis horas pone ahí Seis horas Treinta y tres Pues venga Pues perfecto Pues perfecto 806 No me digas No me digas Allí Pero sigue Me ha engañado Ellas dos Me ha engañado Seis que Me dice que hay que darse cuenta Aquí Aquí Mi medalla finish Espero que sea Los amones Los mejores Supongo que me han echado De aquella fila Para esta Porque aquí están los buenos Yo creo que es por eso Ve tú Allí me han echado Por aquí siete euros Y el amón del bueno Ahí está Es que suena apañado Suena apañado Vamos yo Repetid Yo había llegado Fíjame que me lo piense ¿Vale? Por ver Mañana, mañana ¿Vale?